Música Somos de Super África, somos de África, de Senegal Vivimos aquí ahora mismo en Sevilla La banda son 8 personas, pero hoy venimos los 3 para presentar, para participar con el festival Con Happy Sevilla, para pasarlo bien, para cantar, para demostrar nuestra cultura Yo me llamo Vivala, Vivala es mi nombre Él se llama Marco, que es el que hace el coro Y mi colega se llama Jimmy Y Jimmy toca las percusiones, los jembe, los timbales, los sabar, los bugure, los toksingalam, los bongo Él toca todos los instrumentos que vamos a tocar de origen de África Espero que cada uno necesite ayuda de la gente, cualquier persona lo necesita Porque nadie no es completo de esta vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video